El tiro del bolso, pego a tu novio por detrás con un ladrillo Sucio como en las manos el estómago, de largo y ancho, traje de luto Hoy cenizas son hermanos, mírame a los ojos, dime lo que quiero Todo al contado y en billetes pequeños, chicos malos, sucios, trucos Bellas arrebatos, aplazos los platos rotos, aparta loco que Yo no me tiro el moco, si es que digo que piloto y floto en la mierda No me preocupa, si, pa' cualquier raja hay un roto, porque si a mi no me toca, me importa más bien poco Han caído torres más altas, que venían de sitio mucho más bajo, es que el tuyo Así que cuida lo que quiera que tengas, empezando por tu espalda, o a lo mejor tampoco, marica de mierda Rap para macarras, guarras, perros y perras, subterráneo estilo, marco con mi peña en barras Haciendo que esos parras, una vez se piren, ni siquiera se cuestionen si deben dar la vuelta La banda anda muy suelta, y suelta demasiada mierda por la boca al micro sin sentido alguno Y hasta bien que no amiguito, tratáis como mierda, para mi algo muy serio Que quiero como a la vieja y defiendo como al hermano pequeño ¡Sip! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!